Más que yo, te fuiste con el viento Más bajo la luna, en ti viste lo que siento Ya no te amo, se terminó la muerte De la noche a matar, de la arrepentimiento Seguí suerte de amor para deparar No me has hipnotizado, pero no me he hecho unzorrar Todas las noches me trato de costarme De la instancia que me rodea De la noche a matar, de la arrepentimiento Espera que te fuiste con el viento De la noche a matar, de la arrepentimiento Sin embargo, no me aguanta no te amo De la noche a matar, de la arrepentimiento De la noche a matar, de la arrepentimiento Y en el cielo vamos, ya de acá nos damos Y en el cielo te espero Aquella ruta en el cielo Ay, yo te digo, cuando rezamos Nosotros logramos, no te logramos Y en el cielo ya les damos Y en el cielo te quiero 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!